¿Por qué sigues con él? Si borrachas me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe cómo es Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borrachas me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe cómo es Si pruebas no vas a volver Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Anoche me sañé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de quitar a José Luis Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Luis diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Y por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Ten incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Estoy queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No fija tanto Deja el San Camo Que sepa que no te causa un holgamo en la habitación Con él no siente satisfacción Ustedes saben quién es el mejor en esto I'ma let my baby boy remind you who's the king Bum, bum, bum Gracias por ver el video.